¿Vos ya conoces Tulumba en nuestro norte cordobés? No te preocupes, hoy en Punto de Partida comienza este gran recorrido. Punto de Partida llegó a la localidad de Villa Tulumba en el norte cordobés. Esta localidad ofrece al turista la posibilidad de realizar cuatro circuitos turísticos basados en cuatro aspectos, cultura, historia, pueblo y religión. Ahora acompáñanos que te mostramos el primer circuito bien completo. Quédate ahí por Punto de Partida. Hola gente de Punto de Partida de Canal 10. Estamos aquí en Villa Tulumba, un pueblo histórico que se caracteriza generalmente por el turismo religioso, histórico, cultural. Mi nombre es Cintia y soy guía de turismo y vamos a comenzar a recorrer el circuito número uno dentro de los cuatro circuitos que tenemos para ofrecer. Vamos a comenzar por aquí, por las ruinas de la antigua capilla. Datan más o menos del fines del 1600 y fue mandado a construir por el primer poblador de aquí, don Antonio de Ataide. Al lado vamos a continuar por el santuario que data de 1882. Comienza su construcción y en 1892 finaliza. En 1881 es Fray Mamertuescu quien coloca la piedra basal de este templo y bendice el terreno para la posterior construcción. Dentro de este santuario vamos a encontrar el tabernáculo que perteneció a la compañía de Jesús y luego pasó a la Catedral de Córdoba, hasta 1803 que llega aquí a nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a encontrar también el Cristo articulado y la Virgen del Rosario. Vamos a continuar por la plazoleta Granadero Márquez. Él es quien participó en la batalla de San Lorenzo junto a San Martín y era oriundo de este pueblo. Hoy en la plazoleta vamos a encontrar también artesanos y emprendedores que van a estar exponiendo y vendiendo sus productos. Es para todo público, para cualquier edad. Desde el lado de turismo también ofrecemos los que son caminatas y cabalgatas que se pueden hacer por algunos lugares históricos de acá del pueblo. Bien, nosotros estamos a 150 kilómetros de Córdoba capital. Pueden venir por la ruta 60 o por la ruta 9. Invitamos a toda la gente de Córdoba y otras provincias a que nos visiten. Es un pueblo bellísimo, muy muy lindo y muy histórico. Y bueno, los invitamos a que vengan a disfrutar.